Y vuelvo otra vez, con mi nuevo estilo Peter Pan, para ti, cantándole el amor Y lo demás, ya tú sabes Revelación, récord, póngale sentimiento Hay para más en esta vida, compasión Se necesita de un cariño, eso sí Pero si no es correspondido Que caray, chumay, tú cantaré Y bailaré, hay bomba linda de mi vida Eso sí, por ti, cantí, por ti Lloro, Cholita, pero estás donde has venido O sea, que caray, compa, compa, le quiere irse carajo Oigan amigos, sírvame una cerveza Que quiero tomar por ella Ayer pasaba por tu casa, mi vida Ay, qué bonita te veías, Cholita Pero cuando tú me miraste, qué caray Ay, a tu padre me mandaste carajo Pensé tú que algún día serás para mí Ay, que no quieras luchar Ay, por tu amor Ay, bomba linda, pertenciosa Que caray, te buscaré, te buscaré Mi amorcito Aunque seas Vanidosa Petenciosa Mi corazoncito Siempre te pertenecerá Cholita mía Y nos vamos bailando A mi provincia, Bolívar Hay para más en esta vida Con pasión Se necesita de un cariño Eso sí Pero si no es correspondido Que caray Chumay Y tú cantaré Y bailaré Ay, bomba linda de mi vida Eso sí Por ti, canta y por ti Lloro, Cholita Presta, bomba, buenito O sea, que caray Oigan, compa, le quiere irse carajo Oigan, compadre Oigan, compadre Tranquilo nomás Que esa Cholita Es para mí Ayer pasaba por tu casa Mi vida Ay, que bonita te veías Cholita Pero cuando tú me miraste Que caray Ay, a tu padre Me mandaste carajo Pensé que algún día Serás para mí Ay, que no quieras luchar Ay, por tu amor Ay, bomba linda, pertenciosa Que caray Te buscaré Te buscaré Mi amorcito Y una maldita Zapatadito Zapatadito Baila, baila Mi amor Ay, bomba linda de mi vida Eso sí Por ti, canta y por ti Lloro, Cholita Presta, bomba, buenito O sea, que caray Oigan, compadre Quiere irse carajo Y nos vamos Por norte Centro Y sur Del Ecuador Por norte Y ya, por mi amor Dios Mi amor Gracias.